Un museo flotante es lo que podrás encontrar en los barcos Marina y Riviera de la línea de cruceros Oceanía. Con obras de los pintores contemporáneos latinoamericanos más destacados, estas embarcaciones ofrecen más que un lujoso viaje en el mar. El interés al arte latinoamericano es un reflejo al amor que siente por sus raíces el cubano Frank del Río, fundador de esta línea de cruceros única en su clase y comprador de las piezas. El arte tú sabes que es un ingrediente que riqueza la vida y cuando estamos hablando de cruceros como este de lujo, los huéspedes quieren lo mejor del mundo. El Marina cuenta con más de 700 obras de arte originales de los más famosos artistas como Picasso y Miró, pero principalmente se destacan los cuadros de pintores cubanos como Wilfredo Lam, Jundo Bermúdez, José Mijares y Servando Carrera Moreno, entre otros. Cada persona que se sube en el barco es como si estuviera experimentando estar en un museo diferente, es un museo flotante. El concepto es una cosa genial porque no existe que tú te puedas ir de viaje en una atmósfera tan especial como la que tiene este barco y apreciar y aprender de lo que es el arte cubano, lo que es nosotros. El sabor cubano se puede sentir en la discoteca de este majestuoso trasatlántico sin tener que tocar una canción. Los músicos guajiros y las comparsas de Humberto Benítez, clásicos de su estilo, le dan vida a cada rincón. Este lujoso crucero viaja a los lugares más exóticos de los cinco continentes, zarpa de más de 300 puertos de alrededor del mundo, por ejemplo, podrás ir de Atenas a Barcelona por menos de 1.600 dólares por siete días. Recientemente, una de las revistas más importantes de cruceros nombró a Marina como el barco número uno en el mundo. Yo soy Mariana Rodríguez, continúen con más.